Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos. Parece que haga cinco minutos que estábamos hablando ayer por la noche, ¿verdad? Bueno, pero ya estamos aquí otra vez. Y en esta ocasión para hablar de la crónica de las cuatro claves de la semana que ahora termina. Son las 8.48 de hoy sábado 11 de septiembre. Bueno, pues empezamos una semana más este vídeo resumen de todo lo que ha pasado. Por aquí, por casa, pues bien. Tengo a Verónica intentando buscar la posibilidad de mejorar en su trabajo y ayer me estuvo contando. La verdad es que es tremendo. Yo no sé de dónde ha salido esta hija. Es una maravilla. Tiene un cerebro. Qué barbaridad. Está en dedicar su vida a la investigación como está haciendo. Está al alcance, desgraciadamente, de muy pocos. Porque todos son pegas lo que les ponen. Pero es increíble lo que está haciendo y cómo está descubriendo cosas para ayudar al mundo. Y sobre todo, el orgullo de oírla hablar. La honestidad que tiene. Es la persona más honesta que conozco. Es impresionante. Yo aprendo mucho de ella. Aprendemos mucho de los hijos. Y más preocupado por Álvaro. Porque, bueno, un poco agridulce la semana. Porque, por un lado, muy contento por el nuevo tramo de formación profesional que ha empezado. Parece que este curso tiene muy buenos compañeros. Está muy contento. Es bastante considerado por los profesores. Ha empezado la cosa muy bien. Es una grandísima alegría. Y, por otro lado, preocupado porque está dando síntomas otra vez de poder tener esa enfermedad grave que tiene él, que se le activa de vez en cuando por falta de hemoglobina en la sangre. Y le cae el oxígeno. Y, bueno, ya saben, ha llegado a tener hasta hemorragias graves y hasta estuvo en coma una vez y todo. Y tiene toda la pinta de que está cerca de que le dé otra vez. Vamos a ver. Hoy, a primerísima hora, le están haciendo análisis para ver. Esperemos que todo sea un susto. Dichosa enfermedad. Es que no hay manera de descubrir, además, de dónde le proviene. Los médicos creen que es algún tipo de fuga, como de hemorragia que se le produce en algún punto muy pequeño, posiblemente del estómago o del intestino, pero no dan con él. Ya le han puesto hasta esas píldoras que te las tragas y que llevan una cámara y te van dando vueltas por todos los lados. No hay manera. Vamos a ver esta vez si le vuelve otra vez a dar, pues si en los nuevos análisis y pruebas y demás conseguimos averiguar algo. Esperemos que no sea nada. Por lo demás, pues por mi parte, pues trabajando duro, como siempre, y además estudiando con la certificación esta que estoy haciendo, en los test que estoy haciendo, apruebo ya. A ver si lo consigo. Y bueno, pues este fin de semana aquí preparado para ponerme las botas en fútbol, que por fin vuelve. Y bueno, ha estado ahí con el tema de selecciones y tal, pero el de Liga, que es el más abundante, ya lo tenemos ahí. Y series, series. Hacemos un montón de series en septiembre. Nos han tenido todo el verano fritos, arroyos y agulebrones turcos. Y ahora en septiembre todo a la vez. No termino yo de entender muy bien esa táctica, pero bueno, ahí está. Y ahora se nos amontó la faena. Tenemos bastantes series interesantes en marcha. El fin de semana pasado me cargué enterita la de La Casa de Papel, los cinco capítulos que han puesto. Los restantes cinco de esta temporada los harán en diciembre. Y muy bien, pues en línea de lo que es esta serie. Ni más ni menos. Con sus virtudes y sus defectos, sus virtudes que son muchas más que sus defectos. Al final es una serie entretenida que se deja ver, está bien hecha, con un buen guión y muy bien. Yo creo que una gran serie. Las cinco temporadas, para el que no la haya visto, la puede ver con gusto. Bueno, antes de empezar un poquito de propaganda rápida, recordarles que estamos con la matrícula abierta. Ya se va acercando la finalización de la sexta edición del Máster Universitario Mercados Financieros. Ya saben que un servidor es director académico del Máster y además pues doy varias asignaturas clave donde expongo toda mi forma de pensar, mis estrategias a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, las estrategias con las que llevo, los vehículos de inversión que llevo. Lo cuento, lo cuento prácticamente todo. De hecho es el único programa ya que doy. Ya saben que estoy un poco en el tema de la enseñanza. Ya pues que ha pasado a una actividad secundaria y lo único que doy de enseñanza pues ya es esto, al menos en directo. Es estas asignaturas y este máster, creo que es un máster muy potente, muy serio, con la titulación además de la Universidad Isabel I y el apoyo total que tenemos y es muy de agradecer por parte de MAFRE, gestión patrimonial, que además pone algunos profesores, algunos de los profesores del máster son gestores de MAFRE y bueno pues su apoyo es muy de agradecer, han confiado mucho en este proyecto. Creo que es un máster serio, potente y que puede funcionar muy bien. Si quieren más información pues lo tienen pinchando aquí o yéndose directamente aquí a Intefi, Escuela de Negocios. Bueno pues si les parece vamos a empezar semana, semana después de tanta euforia, tanto particular comprando, tanta historia, miren que cierre del futuro. Ayer cuando grabábamos el vídeo de cierre de Wall Street ya manifestaba yo mi temor a que desde el cierre del contado hasta el cierre del futuro pudiéramos tener algún disgusto. Al final no lo hubo, se quedó más o menos donde estaba el cierre del contado pero el cierre fue cuidadito, en un mercado que no había manera de que corrigiera y los particulares comprando y saben que es lo más curioso que los particulares volvieron a comprar, los particulares volvieron a comprar, ahora lo veremos, bueno lo vemos ya para que demorarlo más. Su mercado favorito, las opciones call estas que compran cada vez que baja el SP, 500 se tiran ahí de cabeza. Ayer lo volvieron a hacer, volumen en el mercado de opciones un 22% por encima de la media, pero no se crean porque ahora pensarán, no bueno esto es porque con la caída que hubo, hubo mucha gente comprando puts, que va, para nada. El volumen de los call fue casi el doble que el volumen de los puts. Los particulares a lo suyo, a comprar. Luego analizaremos quién les plantó cara en la batalla y quién les puso la prueba, pero por ejemplo demuestra un botón, miren el mock de ayer, ya saben que he dejado de ponerlo porque es que es de acceso libre y lo puede ver cualquiera, tenía que ponerlo tardísimo y bueno, pero lo pueden ver cualquiera. El enlace, a ver, no se ve, se lo voy a bajar yo esto y lo van a ver enseguida. Ahí está. Esto es gratuito, lo pueden ver cuando quieran. Tienen ahí, paren el vídeo y lo pueden ver ahí. Tienen ahí. Gratuito. Por eso lo he dejado de dar, porque es que para mí era un poco tostón lo que se me hacían las tantas. Vale, a ver si he cogido un encuadre bien porque si no luego lo tengo todo descuadrado. Encuadrar aquí. No saben qué rollo es esto de tener que grabar la pantalla con esto cuadrado. Bueno, lo que les decía entonces, que es gratuito y miren ayer, 279,8 millones de desequilibrios compradores, 1.900 millones en desequilibrios vendedores. O sea, que le dieron con ganas. Y los particulares estaban comprando ayer. Los mercados oscuros no se ve gran variación, pero aquí sí. Aquí hubo un papelón de horda para tomar nota. Bueno, pues como decíamos, semana bastante torcida y al final el cierre, pues mal. 4.452. El soporte 4.500 cayó y parece que la visita a la media de 50, que está aquí, parece casi garantizada. 4.415. Ya veremos. Ya luego lo comentaremos. Vamos a dar un vistazo a cómo quedó la semana en general. Bueno, aquí he preparado esta tablita, que es de LPL Investigaciones. Esta es la casa de Ryan Detrick, el famoso analista Ryan Detrick. Bueno, pues tenemos que el SP500 ha tenido una semana muy mala, para lo que suele ser habitual, que siempre está subiendo menos 1,5%. La pregunta no es por qué ha bajado, francamente. Creo que hemos dedicado muchas horas a dejar claro que esto iba a pasar. La pregunta es por qué ha subido tanto antes. Eso sí que es la pregunta. Bueno, ya sabemos la respuesta. Por la lluvia de liquidez que le mete la Reserva Federal, que curiosamente estaba haciendo trading a algunos de sus miembros. Menudo escándalo que se ha montado. Tienen un artículo en portada de la web sobre ese tema. Menudo escándalo que se ha montado al ver que había miembros de la Reserva Federal haciendo trading. Además, trading frecuente. Nada de poner el dinero en un fondo de inversión y ahí se queda. No, 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 no. Trading frecuente con volumen un millón de dólares. Había alguno por ahí. El famoso Kaplan, este que habla tanto, que siempre está alargando por ahí. Claro, claro. Ahora van a vender. Ahora van a vender. Ahora dicen que van a vender. Normal. Lo curioso es como Rosengren, por ejemplo, que anda que no criticaba al sector inmobiliario, estaba invirtiendo en el sector inmobiliario que estaba en media burbuja por las medidas que estaban tomando ellos mismos. Bueno, el escándalo que se ha montado es monumental. Parece que legalmente no se les puede decir nada, pero a la gente le ha sentado un poco mal. Bueno, no sé yo si esto es muy buena idea de que estén estos hablando todos los... Anda que no hablan, eh. No sé, dan 60 conferencias al mes si juntamos a los 12. Recuerden que la Reserva Federal es un sistema de banco central un poco raro. Son 12 bancos regionales que tienen un presidente al frente que se dedica a estar todo el día dando vueltas por el mundo, dando conferencias. A saber el pastón que ganan con eso. Y luego hay 7 miembros del... Hay 12 miembros en el consejo que son los que votan y toman las decisiones. 12. 5 son por turno rotatorio. Vienen de esos 12 bancos regionales y los otros 7 los designa el presidente. Está el presidente de la Reserva Federal y los consejeros. Y eso los designa el presidente. O sea, que independencia política... De los 12 miembros, 7 están designados por el presidente de turno. Que les puedo asegurar que seguro que no son muy neutrales. Pero, en fin, es lo que hay. Así que ya saben, los de la Fed hacen trading. Así que escuchen... Escuchen bien lo que dicen porque a lo mejor están intentando influir para que vayan sus direcciones. Joder, que de verdad... ¡Ay, señor! Bueno, SP500, menos 1,5. Malo, ¿eh? En el mes, más 0,67. Aún siguen positivo porque había subido mucho previamente. En el año, sobre todo, sube muchísimo. El Dow Jones, menos 2,15. En el mes, menos 1,86. El Nasdaq, también mal. Menos 1,61. En el mes, más 2,21. Russell, menos 2,54. Este lo ha pasado peor que nadie. Y ya en el mes ha pasado a negativo, menos 0,25. MSCI EAFE, que esto es un ETF de acciones internacionales sin Estados Unidos. Menos 0,99. Más 1,01 en el mes. MSCI de... O sea, el índice MSCI de bolsas emergentes, menos 1,15 en el mes, más 0,63. Por sectores... Siempre es interesante ver esto por sectores, como va la cosa. Materiales básicos, menos 1,63. En el mes, mal. Utilities, menos 1,58. Bueno, llama mucho la atención Real Estate. Menos 3,89. Es decir, el sector inmobiliario. En el mes, más 1,69. Cuidados de la salud, que son muy defensivos. También mal. Menos 2,72. Y de aquí no se ha salvado a nadie. Y atención especialmente al sector de energía. Menos 1,77. Menos 4,69 en el mes. Curiosamente, con lo altos que están los precios de la energía. En cuanto a renta fija y commodities, el índice Barclays-Bloomberg de bonos agregados, más 0,2. Los bonos han tenido una buena semana, más 0,2. Todos los indicadores de bonos están al alza. El petróleo, más 0,52. El gas natural, más 5,33. Ay, Dios mío, qué claro lo llevamos con el precio de la luz. Gas natural, más 5,33. Ya saben que tenemos en Europa un sistema de cálculo del precio de la luz diabólico. En el cual, de todas las fuentes de energía que toquen para producir la electricidad, se coge el precio la más cara. No termino de entender muy bien eso, como por qué lo hacen así. Y claro, basta que toquen el gas. Como toquen el gas, miren cómo van los precios. Más 5,33. O sea, vamos, más 21,37 en el mes, ojo. Y más 95,47 en el año. Y si tocan el gas, el precio de la luz se va a este precio. Bueno, madre mía. El oro, muy mal. Eso de su rol de valor refugio cada vez está más en entredicho y se mueve por otros parámetros. Y no sé, menos 2,16. Ya saben que no tengo nada, 0 de oro, afortunadamente. Y la plata, pues menos 3,84. El oro en el año, menos 5,80. Ojo. Y la plata en el año, menos 9,98. Como vemos, esta ha sido la semana. Una semana, pues... Pues muy torcidita. Y vamos a analizar cuáles son las causas. Como clave número uno, he escogido un paper de Goldman, escrito por Scott Rappner. Lo tengo por ahí. Pero como he visto esta mañana, que ayer por la noche lo había traducido la web de Zero Hedge, pues vamos a usar el artículo de la web de Zero Hedge en lugar del paper, porque nos ahorramos la traducción. Y además está muy bien resumido. Y esta clave número uno es una clave un poco genérica, que toca palos de otras cosas, pero que creo que nos va a venir muy bien. Para centrarnos en por dónde andan los tiros. Miren, recuerdan que antes les decía que los particulares siguen comprando y que esta semana han seguido comprando. Que no les quepa ni la menor duda. Todos los analistas han mostrado multitud de datos donde se veía. Pero hay alguien que les ha estado dando mucho papel. Al final es que hay que rebuscar en la basura para encontrar las cosas. Y este analista de Goldman, Scott Rappner, pues lo ha hecho muy bien, porque ha dado con el kit de la cuestión. Y lo tienen aquí resumido en el punto número uno. A ver, Scott Rappner lo que hace es dar diez razones por las cuales es un poco pesimista para lo que queda de mes de septiembre. En esta primera razón, algunas nos las saltaremos, en esta primera razón muy interesante, posible emisión récord en acciones mensuales. Y dice, esta es la dinámica, recuerden que esto no es un artículo de Zero Hedge, es un artículo de Goldman, que está traducido y resumido. Es que está hecho con, quiero decir, no es que Zero Hedge lo haga mal, quiero decir que está hecho con los medios habituales con los que cuenta Goldman y que está pues muy, como muy currado, ¿no? Posible emisión récord de acciones mensuales. Ojo, eh, miren el gráfico. Ojo con eso, eh. ¿Recuerdan cuando seguíamos mucho? Ahora ya desde que lo puso de pago y ya no se lo compró Goldman, creo que fue, creo que fue Goldman el que se lo compró, el boletín ese que había de Charles Biderman que se llamaba Trintabs, que a mí me gustaba mucho seguirlo toda la semana y que lo comentábamos todas las semanas. Hace ya muchos años de estos, pero es que la página lleva muchos años. Empezamos en el 98, pues lleva ya 23 años, ¿no? Llevamos. Pero seguro que los lectores más veteranos lo recordarán. Bueno, pues al final este boletín se lo quedó esta gente y Biderman era muy estricto en mirar como fuente de dinero en contra, ¿no? O de salida de dinero que había en los mercados, las emisiones que se hacían y el papel que ponía encima de la mesa la mano fuerte, pues en forma de eso, de emisiones, de ampliaciones y todo tipo de cosas. Bueno, pues miren el papelón que están metiendo, aprovechando la candidez de las manos débiles que compran cualquier porquería que les pongan encima de la mesa, cómo las manos fuertes se están aprovechando de la situación. ¿Recuerdan que la semana pasada hablábamos de distribución? Esto es también proceso de la distribución. Tú no quieres papel, toma papel, toma moreno. Como decía aquel, ¿no? El cuervo este del ventríloco. Toma papel, toma moreno, toma todo lo que quieras y como bien decía Warren Buffett, pues cuando hay estas oleadas de emisiones de papel, otra cosa es un valor suelto que sale, el valor suelto puede tener mil circunstancias para salir, pero las oleadas estas siempre es cuando al inversor le interesa menos y más le interesa al institucional. Bueno, al final, estamos en emisiones récord de papel, se está metiendo mucho papel en el mercado, que impide, que ha impedido en estos últimos días que pueda subir. Aquí, bueno, la traducción está hecha con el Google, con lo cual es un poco cutre, pero dice, el suelo de negociación, digo yo, el suelo, el centro, la oficina de negociación de Goldman Sachs, que está en llamas, lo pone aquí, ¿no? Ayer publicamos más de 10 acuerdos, dice Goldman, entre hipos, no sé qué habrá traducido por cuadras, no sé qué será eso, seguimientos y demás. Y en todo Estados Unidos está sucediendo. Más de 6.000 millones de dólares de papel llegaron al mercado en diferentes formas. Ayer se emitieron 5.000 millones de dólares en Europa. 5.000 millones. De hecho, ayer recuerdo que un amigo al que aprecio muchísimo, muy buen profesional, me comentó, dice, he visto en Europa unos papelones de papel que salía, no sé de dónde, pues ahí está, ahí está, el papelón que me advertía mi amigo. Septiembre se perfila como uno de los meses más ocupados de la historia. Esto, esto es papel. Las manos débiles son los únicos que compran. es el dinero que entra y las manos fuertes están a un lado. Por ejemplo, el indicador Mundo Hedge Fund nunca llegó a salir de neutral a pesar de toda la subida, ya sabes, estuve ahí bastante tiempo diciendo está neutral, muy cerca de la zona de compra, pero nunca llegó a entrar en la zona de compra. Y está neutral, pues ya desde hace varias semanas y tampoco es que se haya movido mucho, porque ahora mismo, a cierre de ayer, estaba en el mismo precio de hace un mes. Es que no se mueve, es que la mano fuerte no se mueve, el indicador Bullenberg de Harness, como luego veremos, es que tampoco se mueve, la mano fuerte ahí no está entrando. Ese es el papel. Al final hay que rebuscar las alcantarillas, miren por dónde sale el papel. Al final todo esto de si es que el mercado está asustado por la macro y tal, que sí, que sí, que lo está, y ahora lo analizaremos. Pero este tipo de cosas mueven más que nada. Bueno, el punto número dos que dice Goldman es, pues, más bloques, que va a haber más bloques de salida y tal. Bueno, este no me interesa mucho. Este lo voy a decir rápido, pero es interesante. Ventana de restricción de recompra corporativa. En traducción, que hemos estado con recompras de acciones propias muy fuertes y esto se ha terminado porque entramos en el blackout. Ya saben que desde unos días antes del inicio de la temporada de publicación de resultados hasta tres días después, las recompras se prohíben. Bueno, pues ya vamos a empezar a entrar en el blackout. Estamos encima y a partir de mediados de mes se va a entrar ahí porque el periodo de pre-blackout es de tres semanas antes de la publicación de resultados. La publicación de resultados va a empezar, pues, a primeros mediados de octubre, con lo cual, pues ya a finales de la semana que viene empiezan a suspenderse recompras de acciones. Esto es importante que lo tengamos porque miren el gráfico de Goldman, que creo que es el que mejor calcula este dato, que yo he visto muchos cálculos, pero a mí el de Goldman me parece el más fino. Bueno, estamos en récord de recompras y esto se va a frenar. Bueno, importante también, cosas importantes, papelón que llueve sobre el mercado, corte de las recompras, miren esto. Esto es el gráfico de la estacionalidad de septiembre. No tiene por qué funcionar. También la estacionalidad de agosto era bastante torcida y este año no funcionó, pero bueno, ahí queda el dato. A partir del 16 de septiembre, es decir, a partir del jueves, entramos en el peor periodo estacional de septiembre, que es el peor periodo estacional del año además, y que se caracteriza por una caída a plomo que dura hasta finales de mes, con un rebote aproximadamente a la altura del 25 para volver a caer en los últimos momentos del mes. Insisto, no tiene por qué cumplirse porque la estacionalidad de agosto este año no ha funcionado, que era negativa también, pero bueno, ahí queda, como le dé por cumplirse, pues ahí queda. La segunda parte de septiembre es muy mala. Se tiende a decir, es que septiembre es muy malo, pero realmente no es así. Lo que es malo es la segunda mitad de septiembre, la primera mitad de septiembre, como vemos, tiene estacionalidad positiva y de momento el mercado pues ha subido. Bueno, esta semana ya ha empezado a bajar, pero hasta los primeros días de la semana anterior sí que subió. Así que vamos a tenerlo en cuenta y me parece bastante, bastante importante, bastante, bastante importante. Ya tenemos tres problemas. La ventana que se abre de opciones, ya lo hemos hablado muchas veces, no voy a seguir siendo pesado, pero ya saben que todas estas caídas que ha tenido el SP500 a lo largo del año o estas pequeñas correcciones porque el SP500 tiene el menor nivel de drag down en este momento pues desde el 2017 y antes desde el 1995. Fíjense si es raro lo que está haciendo este año. La máxima caída que ha llegado a tener es un 4,1%. Nada más. Eso solo se ha visto desde 1928 en tres ocasiones. Pero todas estas correcciones pequeñas que ha tenido siempre han coincidido con los vencimientos de opciones. Eso ya lo demostramos el otro día. No voy a volver a repetir, pero esto es importante. ¿De acuerdo? Esto es importante. Entonces, bueno, el vencimiento de opciones el día 17 se desvanece una cantidad de gamma que te puedes morir. Aquí no lo pone pero así a ojo leía a McElligot que hablaba del 70%. Ahí se queda un agujero y a partir de ahí durante los primeros días de la semana siguiente el mercado hasta que se reconstruyan las posiciones y se construyan esos muros de opciones que ponen por abajo y por arriba el mercado puede dar un tirón muy fuerte a la alza o muy fuerte a la baja. No se sabe en qué dirección pero eso es importante. ¿Vale? Entonces vamos repasando cosas que tenemos que tener en cuenta en septiembre. Hemos hablado perdonen que sea tan pesado pero es que en este artículo de Goldman se refleja todo lo que hay en el mercado. Es que está muy bien hecho un 10 para Goldman. Papelón de las manos fuertes papelón brutal cierre de las recompras estacionalidad muy negativa se abre la ventana de volatilidad negativa y esto es muy importante. Esto es muy importante. Los rebalanceos de fin de trimestre ojo ojo con esto el resto bueno vamos a centrarnos en los rebalanceos el resto también es importante cobertura forzosa ante lo que pueda pasar el día 22 mucha gente se va a cubrir por si a la Reserva Federal le da por anunciar el tapering y ahí habrá precaución no creo que el mercado se lo ponga nada fácil a la Reserva Federal y no creo que vaya a subir mucho antes de ese día o sea que ojo alrededor del día 22 con la Reserva Federal hay un tema que se nos está olvidando y es que el amigo Biden ha prometido meter un rejón de miedo con los impuestos sobre ganancias corporativas y esto tarde o temprano se va a notar con gente que se va a cerrar para no pagar el impuesto nada que ojo con eso también y vamos a centrarnos en los rebalanceos que sería el último problema que nos queda de aquí a finales de mes como han visto tenemos tela marinera ahí que en contra reequilibrio de los fondos de pensiones al final del trimestre Goldman dice que atención se espera que sean muy grandes este será el momento en que los fondos de pensiones finalmente estén casi completamente financiados 98% financiados e inmunicen las carteras esto que quiere decir vamos a explicarlo porque esto hay que entenderlo vamos a ver los fondos de pensiones en Estados Unidos no funcionan como los como los fondos de pensiones de aquí los fondos de pensiones de aquí son simplemente un vehículo es un fondo de inversión normal y corriente donde tú metes el dinero y cuando lo quieres retirar pues ya está pues lo retiras y en paz pero no hay nada más por en medio la única historia está en que no te dejan disponer hasta que no te jubilas el gobierno muy erróneamente a mi modo de ver y muy influido por la parte de extrema izquierda que hay en el gobierno creo que se ha equivocado con esto no está favoreciendo este tipo de cosas al revés está favoreciendo está desfavoreciéndolo y quitando limitando las desgrabaciones fiscales cuando todo este tema nació se pensó que lo mejor era que cada uno se intentara complementar la pensión con su propio fondo de pensiones pero bueno aquí hemos decidido que ahora resulta que esto hay que ponerle pega sigue en fin bueno ya no me voy a meter aquí en disquisiciones fiscales pero bueno partiendo de la base de que este país es un infierno fiscal pues tampoco hay que garantarse mucho la cabeza pero en Estados Unidos esto no funciona así el fondo de pensiones tiene que cumplir una serie de compromisos tiene que hacer los pagos de pensiones posteriores es como mucho más complejo cómo funciona un fondo de pensiones en Estados Unidos entonces hay un coeficiente que es fundamental que es el coeficiente de financiación el coeficiente de financiación que lo lógico es que fuera muy cercano al 100% se produce cuando el fondo de pensiones es capaz de cumplir prácticamente al 100% los compromisos de pagos de pensiones que tiene por delante ¿qué pasa? que desde la gran crisis financiera del 2008 los fondos de pensiones han tenido el problema de que como habían perdido mucho dinero en el mercado tenían unos coeficientes de financiación netamente por debajo del 100% esto les obligaba a arriesgar para intentar llegar al coeficiente era un poco un círculo vicioso pero como tras esta última subida tremenda que ha habido de la bolsa los fondos han ganado mucho dinero y están financiados más o menos al 100% 98% dice Goldman lo que están haciendo los fondos y esto ya lo advertimos desde hace tiempo y está pasando es que ellos han dejado de comprar bolsa que compre bolsa y a un fondo de pensiones en estos tiempos es muy raro y más teniendo en cuenta y por favor creo que yo creo que se me puede discutir casi todo lo que digo pero esto no yo creo que tenemos que ser conscientes de que comprar bolsa con estas valoraciones valores sueltos no digo que no siempre hay oportunidades pero a nivel índices comprar bolsa con estas valoraciones con ese con ese con esos ratios con ese con ese todo por las nubes por la estratosfera a niveles no vistos desde hace 100 años no es ninguna ocasión de compra no lo es no lo es y luego veremos pero esta semana hasta dos bancos de inversión han dicho lo mismo Deutsche Bank ha dicho que luego lo veremos que de aquí a 5 años sus modelos le dicen que la bolsa no va a ganar nada y Banco de América dice que sus modelos dicen que de aquí 10 años la bolsa no va a ganar nada y no lo dicen por capricho lo dicen basándose en modelos históricos de qué pasa cuando la bolsa cuando compras con estas valoraciones entonces los fondos de pensiones no van a comprar con estas valoraciones de locura que están haciendo salir de bolsa y meterse en otros productos en renta fija o en otro tipo de productos o lo que sea pero están saliendo de bolsa y van a seguir saliendo de bolsa con lo cual el reequilibrio de fondos de pensiones de final de trimestre puede hacerle mucho daño al mercado porque además de que es que haya subido la bolsa y tengan que reajustar sus porcentajes es que además se quieren salir de la bolsa porque están con ese coeficiente y financiación muy alto bueno pues si fuera poco con el tema de los reequilibrios miren también el reequilibrio que se nos viene encima que va a ser bastante duro también y muy negativo para las bolsas y miren que importante es toda esta media hora que estamos hablando con este artículo de 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 Goldman eh resumido aquí muy bien por Zero Hedge es que está la clave del mercado aquí está la esencia ahora hablaremos de todo lo demás pero al final la esencia son este tipo de cosas que casi nadie presta atención uno se va a la prensa salmón a nivel nacional internacional y estas cosas no las sueles encontrar porque al pequeño inversor no le interesa que es el que suele estar ahí el pequeño inversor se intenta guiar siempre pues por por todo este rollo de las cazas de gangas las tomas de beneficios las no sé qué de ese tipo de clichés arcaicos que seguimos manejando pero las cosas no funcionan así las cosas se mueven por esto bueno pues hay una grandísima cantidad de dinero que está en fondos que replican el famoso esquema 60-40 este es un esquema clásico de asignación de activos y hay una millonada de fondos en Estados Unidos y en todo el mundo que replican la cartera 60-40 y además de los fondos pues hay muchos grandes inversores que se lo gestionan ellos solos y siguen una cartera 60-40 es decir 60% en renta variable y 40% en renta fija históricamente ha dado muy buenos resultados esta cartera siempre se dice que ha dejado de funcionar y siempre sigue funcionando pero es más para la gente es más fácil ser un cenizo ir en contra de todo que inventar cosas nuevas entonces siempre hay detractores de esta cartera pero esta cartera siempre va ganando bueno el caso es que miren cómo está la cartera está desequilibrada por completo está en 63-65% la renta variable por el efecto de las subidas y la renta fija sin embargo pues ha bajado al 37-35% de la cartera ¿qué quiere decir esto? pues que los fondos que llevan estas carteras 60-40 suelen hacer rebalanceos trimestrales y en este trimestre lo que van a hacer es vender el 3-5% de bolsa que les sobra para quedarse con el 60 y comprar el 3-5% de renta fija que les falta para equilibrar el 60-40 en suma que tenemos un reequilibrio o un reajuste como a mí me gusta más llamar de final de mes lo iremos hablando a lo largo del mes yo les iré aclarando si hay algún cambio o si hay alguna alguna variación pero en principio el reajuste va a ser duro con venta de acciones y compra de renta fija esto claro evidentemente podría cambiar porque si nos plantamos en los últimos días del mes y el SP500 hubiera acelerado las bajadas una cosa que yo no tengo ni idea de lo que va a pasar pero imagínense que hubiera acelerado las bajadas y ya ha bajado ese 3-5% extra pues ya una parte de los rebalanceos no se van a producir porque se han producido solos se ha caído el mercado y se ha reajustado solo ¿de acuerdo? entonces bueno esto es solamente una cosa teórica vale pues aquí dejamos este artículo que ya ven la cantidad de cosas muy valiosas que nos ha aportado creo que con esto además que se hace un resumen muy bien de lo que tenemos por delante y en qué nos tenemos que fijar y como ven ninguna de las cosas que hemos dicho son las cosas clásicas que se ven normalmente por ahí cuando nos limitamos a seguir por las cuatro las cuatro historias las cuatro leyendas urbanas las cuatro leyendas urbanas en donde realmente no se basa el mercado bien pasamos a la clave número dos hemos terminado ya con la clave número uno que era repaso general del submundo del mercado que es al final que está explicando y esta es la clave macro como está pasando las últimas semanas la clave macro está siendo muy poderosa muy importante bueno pues nos hemos encontrado con un mercado que empieza a darse cuenta que lo que brillantemente advirtió Harne de Bank of America y que hemos repasado aquí semana tras semana durante varios meses lo que brillantemente advirtió Harne que era que íbamos hacia la estanflación es decir crecimiento débil o negativo combinado con inflación alta eso es lo que se llama estanflación la deflación es una caída generalizada de los precios la desinflación sería una caída moderada de los precios y la estanflación es otra variante de la inflación sería eso la inflación combinada con crecimiento débil bueno pues el mercado ha caído del burro la pregunta es ¿y por qué se asusta ahora el mercado de la estanflación? no no la pregunta es ¿y por qué ha subido antes con la estanflación que teníamos? bueno pues porque la Reserva Federal le metía caña y los bancos centrales le metían candela y droga pero el mercado en estos días empieza a olerse ya la estanflación la lluvia de datos macro en contra ya es espectacular y la lluvia de datos de inflación que muestra que de transitoria lo de que es transitoria en este momento según mis encuestas ya no se lo cree ni el que asó la manteca ni el que asó la manteca se cree ya lo de la inflación transitoria ya es que da hasta vergüenza y sonrojo ver a Lagarde lanzando las previsiones ridículas de inflación que nombró el jueves pero bueno por favor es que no se lo cree ni ella eso o seguir escuchando la Reserva Federal de que esto es transitorio pero pero por Dios pero ustedes han visto lo que acabamos de hablar antes del precio de la luz a ver yo en mi casa tengo la suerte de tener una casa de estas que se llaman ahora pasiva pasiva house no sé cómo se llama eso ahora una casa de esa pasiva tiene tiene el piso tiene certificación energética al máximo el piso está absolutamente eso es una parte que me encanta lo de los vecinos me gusta menos pero bueno está bastante bien insonorizado salvo el problema que tengo con alguno que otro pero bueno la casa está hermética está tan hermética que hasta la la puerta de salir del piso tiene una guillotina que cuando cierra se baja para que tampoco se pueda salir el aire desde desde dentro y luego tiene un sistema de de aireación que está a las 24 horas del día encendido de hecho no tiene botón de desconexión si lo quieres desconectar tienes que quitarle los plomos y no no está a las 24 horas del día y lo que hace es que toma aire de la calle constantemente sale por y sale el aire viciado de dentro de la casa por unas rejillas que hay en los dos puertos de baño y en la cocina por ahí saca el aire viciado de la casa y te toma el aire de la calle 24 horas al día y luego tiene un sistema que se llama bypass por el cual el aire que te mete de la calle cuando es en verano te lo refresca un poco y te lo mete fresco dentro de la casa y cuando es invierno es al revés te lo calienta antes de metértelo dentro de la casa con lo cual para que eso funcione luego tengo un sistema de aerotermia que es un compresor que está afuera y por suelo radiante te calienta en invierno con muy poco coste de energía y por en verano ahora lo tengo puesto ahora te enfría el suelo te enfría el suelo y tienes el efecto como si vivieras en una bodega está muy bien yo no he pasado ni un día de calor con este sistema y para poder conseguir eso la casa tiene que estar hermética no puede tener fugas de calor ni al revés desde dentro de la casa entonces tengo unos cristales gordísimos con y estaba así de oficio estoy alquilado lo saben tienen un gas metido por entremedio de los cristales con cierres herméticos está súper hermético aquí no sale ni entra la temperatura de la casa es totalmente independiente de la temperatura de fuera no tienes ni que abrir las ventanas para ventilar ahora en verano abro por la mañana un rato porque le acelera el que se refresque la casa y eso pero en invierno yo no abro las ventanas no hace falta porque esto tiene su propio sistema está pensado para que no tengas que abrir nada y que no haya fugas bueno vaya rollo que les he contado perdón pero es que nunca lo había visto y lo estoy experimentando y me encanta es que es un sistema yo creo que es el futuro del ahorro de energía bueno pues a pesar de la casa pasiva que tengo y toda la historia yo pago muy poca luz gracias a todo esto y eso que tengo todos los sistemas de refrigeración y de aireación y de calefacción por luz pero este mes a mi me ha subido el puñetero recibo de la luz el pues estaba pagando 65 euros y me ha subido a casi 90 pues casi el 50% claro para mi ni para nadie a ver de 65 a 90 euros tampoco ni yo ni nadie se va a morir pero imaginen el que estaba pagando 6500 euros porque tiene una industria que necesita tener frigoríficos que necesita tener cosas conectadas y ahora mismo en lugar de 6500 euros le están viniendo 10.000 o sea unas empresas que no se han recuperado a pesar de lo que dicen los políticos es que cada vez es que es más horrible esto de los políticos a nivel mundial de qué clase política de verdad es horrible horrible yo perdone que sea tan pesado pero es que me da pena a pesar de todo eso que van diciendo de que nos estamos recuperando una porra aquí están la mitad de las empresas aún con la soga al cuello y ahora ya lo que lo que les faltaba que un autónomo que en lugar de pagar 1000 euros al mes de luz tenga que pagar 1500 o 2000 si es que es la vida o la muerte para ese autónomo es la vida o la muerte entonces bueno pues como vuelvo al hilo conductor todas esas previsiones de la gala y todo pero qué dicen pero qué dicen esto de la luz es sólo una cosa más los cuellos de botella de la producción la falta de suministros a mí me han escrito lectores institucionales que tienen grandes empresas y me han comentado lo que les está pasando con los suministros de materias primas y no sólo los chips en el mercado automovilístico en muchos sectores me dicen que no encuentran materia prima y que la que encuentran está a un precio disparado por la escasez que hay qué dicen de que la inflación es transitoria venga ya hombre ya de contarnos cuentos otra cosa es que la inflación tenga factores temporales que puedan impedir que se vaya estilo años 70 a cifras de dos dígitos eso sí pero que la inflación va a seguir alta de narices eso está garantizado y no lo dicen y a mí me importa un bledo lo que digan ellos lo dice la matemática financiera y lo dice la macroeconomía que es lo que no te pueden mentir porque son datos estadísticas y cifras y no lo que digan ellos entonces bueno pues el mercado empieza a tomar conciencia de eso de que estamos en una temporada muy torcida ya macroeconómica el crecimiento está yéndose para abajo el libro veis esta semana de la reserva federal lo decía clarísimo la inflación se escapa los precios van a seguir subiendo las empresas no tienen más remedio ya que repercutir esa subida tremenda que están teniendo por los cuellos de botella por la escasez por la subida de la energía que va absolutamente desmadrado el precio de la luz todo eso lo van a reflejar los precios a nivel global estoy hablando a nivel global no a nivel de Estados Unidos ni de Europa en general y luego está por la parte del crecimiento el virus del demonio este que anda que la que nos ha tocado vivir con el virus maldito este es que no hay manera de que el virus nos deje en paz entonces el virus está perjudicando la economía y está haciendo que las previsiones económicas que teníamos pues sean peores de lo que se pensaba el virus parece que estemos ya con una vida medio normal pero no es así y les voy a poner un ejemplo solo es un ejemplo solo es un pequeño ejemplo que no es que sea muy significativo pero nos hace nos da una idea muy gráfica de cómo si multiplicamos este ejemplo por muchísimos otros sectores y por muchísimas otras cuestiones cómo el virus sigue haciendo daño a la economía y lo va a seguir haciendo porque tiene toda la pinta de que los procesos de vacunación tal y como pensaba el mercado no están eliminando al virus porque hay un porcentaje alto de personas que no se vacunan porque las vacunas tengan menos eficacia de lo que se pensaba no sé yo no quiero entrar en ese tema pero el caso es que el mercado pensó que a estas alturas el virus estaría controlado y el virus no está controlado y cada vez las variantes pues son más complicadas y parece que esto se va a quedar aquí ya como endémico como dicen algunos virólogos bueno es el ejemplo que les quería decir Manhattan centro financiero mundial no creo que haya un sitio que más pueda reflejar el el espíritu de centro financiero mundial tan solo el 30% de los empleados del sector financiero de Manhattan han vuelto a la oficina el resto el 70% o están despedidos o están en su casa teletrabajando ¿qué quiero decir con esto? fíjense el virus la capacidad que tiene aún de condicionar la economía para bien o para mal solo han vuelto el 30% de los empleados imaginen por ejemplo las pérdidas que tienen que estar teniendo pues los taxistas que llevaban a esos empleados a trabajar a veces toda la parte de hostelería de restaurantes y cosas y sitios donde comía toda esta gente los propietarios que seguramente se les habrá quedado un montón de oficinas sin alquilar porque las han cerrado y ya no han vuelto todo eso suma 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 multipliquen esto por lo gigantesca que es la economía la cantidad de sectores y de pegas que tiene y que está introduciendo el virus y ahí está la afectación del virus a la economía y mucho me temo yo no veo ninguna esperanza de que eso termine y todo eso de la reapertura está muy bien pero no funciona no funciona y les invito a leer este artículo o sea no funciona quiero decir que no se cumplen las previsiones les invito a leer este artículo los valores de energía y reapertura se debilitan por temor al frenazo económico y como podrán ver en el artículo es un artículo de agencia de la agencia Reuters está muy bien muy bien preparado ahí se puede ver que los valores de reapertura se están metiendo una castaña de mucho cuidado porque no se están cumpliendo las previsiones porque el crecimiento no va tan bien como se pensaba al final el sector energético del S&P 500 baja un 12,3 frente a la ganancia del 3,7 del S&P 500 es que el sector energético es una especie de barómetro de lo que está pasando y eso que están los precios de la energía como están que si no pero ni con esas es una especie de barómetro del tema de las reaperturas entonces no está funcionando el tema de las reaperturas hay algún banco de inversión obsesionado con seguir recomendando valores de la reapertura y no termina de corregir pero que manía al final no está funcionando otros valores de reapertura como las aerolíneas y los hoteles etcétera también han tropezado al tiempo que los inversores han vuelto a girar hacia los valores tecnológicos de alto crecimiento que son los que han liderado los mercados durante años y el sector tecnológico del S&P 500 pues ha subido un 6,8% en este trimestre el aumento del número de casos de la variante delta ha llevado a una reanudación del rendimiento superior de los valores defensivos que se quedan en casa como estos tecnológicos se está viendo que los valores de reapertura tienen un rendimiento significativamente inferior y ahora viene el otoño que el bicho del demonio este se ve más favorecido por el frío en veras con que no ha parado en verano con el calor que hacía pues ahora viene el otoño y el invierno que es cuando todo este tipo de infecciones respiratorias pues tienen el mayor caldo de cultivo se mezcla con la gripe que suspiro que bufido más bien esta inflación un 10 para Jarmed porque es el único que lo acertó bien en medio de todo este follón ojo al martes porque se publica el dato de IPC cuidado cuidado con ese dato si no da ningún susto pues aquí no ha pasado nada pero como de un susto teniendo en cuenta que 8 días después es decir esto se dará el día 14 martes pues que el día 22 es la reunión de la reserva federal y les cuento así que me imagino que el mercado va a tener mucha precaución hasta que no se vea cómo queda esta cifra del IPC y es que cuando les digo que está todo muy caro es que miren este gráfico este gráfico se ve el SP500 normal que sería la línea azul y en naranja se ven los los resultados corporativos después de impuestos con hecho ya el ajuste de valoración de inventarios y ajustes de consumo de capital todo ese cuento que nos están diciendo la subida de la bolsa está garantizada porque los beneficios están subiendo mucho así si miren el gap entre donde está el SP500 y por donde van los beneficios nunca desde 1970 en que empezó este gráfico se había visto algo así solo habíamos visto un desmadre ni muchísimo menos tan cercano a este en dos ocasiones año 2000 y le costó pero al final reventó año 2008 le costó y reventó y creo que el gap del 2008 era infinitamente menor miren que gap hay ahora miren que gap hay ahora y el del 2000 era bastante fuerte pero no tan grande como este de verdad se justifican por los beneficios estas alturas seguro así no lo que pasa es que aquí el juego es justificarlo todo que no decaiga aquí los broques se están forrando la banca de inversión se está forrando con todos los que están ahí dale que te pego venga a comprar venga el no sé qué venga el papelón y venga el otro y venga lo demás allá el sistema pues tiene el establishment pues tiene que vendernos la moto pero por favor reflexionen sobre este gráfico es que es para imprimírselo y pegarlo en el corcho de la pared para cada vez que uno tenga la tentación voy a comprar aquí voy a abrir cartera nueva aquí una porra vas a abrir cartera ahí mira esto que dices ya sé que es muy doloroso ver te sale el uno por ahí la Katy Woods el otro mira todo lo que he ganado porque esto va a subir hasta el infinito y más allá pero ya va a llegar a Paco con la rebaja el mercado es una cuestión de paciencia y de enfocarlo a largo plazo quien asume grandes riesgos pues al final pues tiene que asumir también grandes drag down muy grandes es lo que hay pero el mercado no es tan loco como parece al final si se le da el debido tiempo es absolutamente milimétrico con los ciclos económicos y con la con la lógica lo que pasa es que tiene desfases muy grandes y eso es también cierto que si lo que tampoco puedes hacer es ir a la contra del desfase que se está produciendo porque el mercado te puede exterminar se te acabará a ti el dinero y el mercado cerrará la divergencia cuando le dé la gana eso tampoco se puede hacer ir a la contra ok dentro de esta clave macro de la semana pues lógicamente hemos tenido pues el tema del tapering hemos tenido reunión del banco central europeo donde hemos visto un ejercicio de prestidigitación que David Copperfield yo creo que ya ha tomado nota para ponerlo en marcha en alguno de sus trucos espectaculares yo cuando vi al agar con este truco de prestidigitación yo pensaba digo ahora va a desaparecer como David Copperfield desaparecerá de la pantalla pero no, no, no lo hizo bueno Lagarde nos vendió que no ha empezado el tapering o sea entre ustedes y yo si ha empezado el tapering y ha empezado el tapering porque la reserva perdón el banco central europeo ha tenido que dar pábulo a los halcones que no pueden consentir que no se empiece el tapering con una inflación en el 3% y hay que recordar que hay mucha gente que se cree que el mandato que tiene el banco central europeo es controlar la inflación y que el crecimiento sea positivo pero eso es un error el banco central europeo solo tiene un mandato controlar la inflación en el 2% ese es su único mandato no tiene más mandatos y desde que se constituyó en el 99 no ha tenido otro mandato que controlar la inflación y ahora mismo está al 3% es decir se le ha escapado por un 50% ya del objetivo que tiene y por eso ha empezado el tapering pero fue muy hábil lo enmascaró todo y dijo que no era un tapering que no era el inicio de un tapering que era un reajuste pues nada pues aceptamos pulpo como animal de compañía pero para nosotros si se ha iniciado un tapering porque no pueden hacer otra cosa porque es lo malo de la estanflación que tienes dos problemas que uno es contradictorio con el otro a nivel de política monetaria de los bancos centrales y si tocan uno desarreglan el otro y al revés entonces en caso de duda un banco central siempre porque está en sus mandatos la reserva federal tampoco tiene el crecimiento como objetivo tiene el control de precios y el pleno empleo al final siempre el factor inflación va a decantar a los bancos centrales de que en caso de duda van a iniciar el tapering aunque el crecimiento esté torcido y en Estados Unidos pues la clave de la semana con el tema del tapering ha estado en que ha habido un montón de gente que de miembros de la reserva federal que ha dicho que a pesar del mal dato del viernes pasado de la semana anterior de empleo que les da lo mismo y que el tapering debería empezar ya con lo cual el mercado ha pasado de descontar que era imposible que el día 22 se iniciara el tapering a pensar que es posible no está muy claro que vaya a pasar sí que parece que el tapering se va a empezar este año casi con toda seguridad como la inflación sigue así pero no se sabe si lo anunciarán en esta reunión o en la siguiente no se sabe pero desde luego es cuestión de tiempo y espero que estén conmigo en que este gráfico que siempre les enseño sigue totalmente en vigor la liquidez global está correlacionada total y absolutamente con lo que hace el SP500 y siempre que la liquidez global se ha cortado el SP500 o se ha caído espectacularmente o se ha mantenido en lateral durante años entonces hemos subido por esta liquidez esta liquidez se está empezando a cortar con prudencia claro sí por supuesto pero se está empezando a cortar entonces esto es muy malo para los mercados en general en el medio o largo plazo un último apunte macro muy rápido es el subidón que ha habido en Japón tremendo ha subido mucho la bolsa japonesa se ha ido otra vez a máximo de 31 años porque también temas de bancos centrales porque ha dimitido el primer ministro su sucesor el mercado considera que van a ser los tres reyes magos Gaspar Merchor y Baltasar Yamamoto imagino que serán porque vamos considera que el próximo que va a entrar va a tirar la casa por la ventana y se va a gastar lo que no está escrito en los libros en volver a apoyar otra vez al mercado entonces a la bolsa le ha dado por subir descontando las nuevas ayudas y estímulos financieros que se supone que van a dar pues estos sucesores en el gobierno de este gobierno saliente en fin bueno lo que hay así que subidas muy fuertes en la bolsa japonesa clave número tres yo diría que ha sido el giro copernicano que algunos bancos de inversión están empezando a dar a su opinión hasta ahora quitado Bank of America todo el mundo era alcista pero durante la semana hemos empezado a ver como hay otros bancos que advierten de correcciones City ha advertido de posibles correcciones importantes Morgan Stanley ha hablado de correcciones del 10 al 15% al menos Bank of America sigue totalmente escéptico como ya sabemos y Deutsche Bank pues también ha dicho que esto es un poco ya de desmadre es decir está viendo un giro en las opiniones que hasta ahora eran como muy de efecto de representatividad el efecto manada está empezando a cambiar la percepción empiezan a caer del burro por eso le doy mucho mérito a Harne que fue el primero que lo advirtió aquí tienen las previsiones que dio Bank of America el miércoles objetivo para el SP500 a finales de año 4.250 es decir casi un 5 y pico por ciento por debajo del actual esto está un poco por debajo de la media de 100 en estos momentos 4.250 y objetivo para finales del 2022 4.600 que tampoco está muy lejos que digamos de los niveles actuales como ven pues son bastante poco proclives a que esto vaya a llegar muy lejos simplemente por valoraciones aquí están sus modelos y bueno yo llamo la atención sobre un modelo que vamos a seguir a partir de ahora que es el modelo tiene un artículo sobre esto en la portada sell side está todo muy bien explicado no voy a perder tiempo ahora porque tienen ahí lo pueden desmenuzar el indicador tiene dos líneas cuando toca la línea roja da señales de venta y cuando toca la línea verde da señales de compra cuando da señal de venta más vale que no lo tomemos en serio está a punto miren a donde está aún no lo ha tocado pero está a punto miren qué señal de venta dio aquí en el 2000 qué señal de venta dio en el 2008 o qué señal de venta dio en el crash del 87 atención a lo que pueda pasar está muy cerca miren lo que pasa históricamente cuando está en señal de venta esto es lo que pasa cuando está en señal de compra 12 meses después y esto es lo que pasa cuando está en señal de venta 12 meses después creo que está bastante claro ¿no? es absolutamente diferente todo sólo el 3% de las ocasiones en las que cuando está en señal de compra el mercado 12 meses después está en negativo el 39% de las veces cuando está en señal de venta al cabo de 12 meses está en negativo y este por poner un ejemplo de esta clave número 3 un segundo ejemplo es el paper que lanzó el jueves Deutsche Bank también muy escéptico respecto a lo que pueda pasar aquí como ven inicia el paper diciendo que los mercados bueno se me ha olvidado decir que Bank of America como he dicho antes dice que en 10 años no gana nada la bolsa aquí Deutsche Bank pues empieza diciendo que la valoración de los mercados de valores están en extremos históricos en cualquier métrica que se use en todas las métricas que se use la bolsa está muy cara por mucho que nos empeñemos y por mucho que nos guste que siga subiendo y tal y cual pero es lo que hay el PER ajustado cíclicamente del SP500 está en 26,2 veces lo cual es una auténtica barbaridad para un índice de grandes compañías como este y además un índice por ponderaciones y está fuera completamente de su rango histórico entre 10 y 20 veces no se había visto nada de esto pues desde la burbuja de las tecnologías entonces síganse lo que dice aquí con con el ciclo actual avanzando muy rápidamente el riesgo de de una de que haya una corrección dura o de que la corrección sea dura está creciendo muy claros hay una relación negativa muy clara entre las valoraciones iniciales y los retornos posteriores esto es la ley de la bolsa si compras barato ganas si compras caro te lo comes entonces dicen que este este proceso donde se ve la correlación se incrementa conforme aumentamos la perspectiva entonces dice que donde mejor se ve es cuando cuando subimos de 1 a 3 a 5 años entonces dice que para el el decir más alto de valoraciones iniciales que es donde estamos ahora lo que se ve históricamente es que si proyectamos 5 años hacia adelante como ven ahí la media de lo que hace la bolsa en esos 5 años es ligeramente negativa es lo que hay y es lo que está diciendo Banco de América también no debemos esperar grandes retornos de la bolsa en promedio pues de aquí a 10-5 años es lo que hay y me ha parecido muy significativo esto la verdad aquí tienen otro indicador de la web sentiment trader basándose en una idea de Goldman ellos calculan un modelo de probabilidades de que se inicie un mercado bajista como podemos ver desde el crash del 2020 no se había acercado siquiera al modelo a la posibilidad de un mercado bajista pero como vemos ahora aún no ha llegado pero está en puertas y desde el año 1950 estaría en el 10% de lecturas más altas normalmente cuando el indicador ha llegado a esto pues miren mercado bajista aquí llegó pero aún le quedó el mercado bajista tardó algo más bueno no deja de ser una pista a veces funciona a veces no pero ahí está pasamos a la clave número 4 y última que es la clave técnica la clave técnica yo quisiera llamarles la atención sobre este gráfico que aparece en el mismo paper de Deutsche Bank que estábamos viendo antes este gráfico a mi modo de ver es importantísimo fíjense porque esto no es fácil darse cuenta porque hay que comprimir mucho el gráfico para verlo fíjense qué resistencia más espectacular tiene el SP500 si colocamos si colocamos este gráfico de largo plazo desde el año 2008 y esto es muy importante en escala logarítmica esto es fundamental voy a agrandarlo esto es fundamental en escala logarítmica miren cuando uno ve un gráfico de largo plazo tan de largo plazo y tan comprimido quiten siempre la escala aritmética esto hay que verlo siempre en escala logarítmica yo hay veces que no lo hago por comodidad pero es lo que hay que hacer los gráficos de largo plazo de tan largo plazo como este este es un gráfico de 13 años hay que mirarlo con escala logarítmica que para eso está precisamente se inventó para este tipo de cosas bueno pues miren qué resistencia más interesante ha descubierto yo no me había dado cuenta seguro que muchos de ustedes si la habían visto pero yo no yo no lo había visto aquí hay un canal alcista que por debajo ha tenido algunos rebasamientos pero que por arriba se cumple escrupulosamente desde hace muchos años lo ha tocado una vez dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve esta la vamos a contar también diez veces estamos en la ocasión número once que lo toca y siempre en la subida se ha frenado ahí y ahora está justo encima ahí que ahí lo dejo ahí lo dejo no lo tiene fácil el mercado es que todos los caminos nos llevan a Roma es que no este no es un sitio para hacer cartera ya bajará cuando baje ya no lo pensamos otra vez yo ya tengo en mi cabeza niveles y cosas para entrar pero ahí no ahí no y este creo que desde el punto de vista técnico pues es otro gráfico que es importantísimo que lo tengamos en cuenta este gráfico también me gustó mucho de Optima el autor lo que hace es comparar toma un sector promedio del SP500 y calcula los valores que están por encima de la media de 200 de ese sector de ese sector promedio entonces la inmensa mayoría de las veces las grandes correcciones del SP500 vienen cuando el número de valores el porcentaje de valores de ese sector promedio del SP500 cuando al menos el 70% de los valores ya no están por encima de la media de 200 en el crash de 2020 si se fijan pues acertó primero tiene que estar por encima y luego bajar claramente por encima y luego bajar aquí estaba claramente por encima y como ven se metió un poquito antes del crash por debajo ya y luego ya volvió a meterse por arriba y volvió a meterse ya por debajo aquí justo antes de que el crash ya reventara es realmente interesante entonces ahora ha estado mucho tiempo por encima y como vemos está otra vez a punto de meterse por debajo si miran hacia atrás pues es bastante relevante como cada vez que hace eso pues es un tema técnico un poco sofisticado pero bueno aquí mezclamos la amplitud y el tema técnico pero es muy interesante lo dejo que lo paren si quieren y lo ven con Carla y en tema técnico yo destacaría unas pocas cosas más la primera que el DAS alemán mucho hablar bla 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 la bolsa alcista europea bueno pues que el DAS que mucho hablar y mucho bla 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 pero al final el DAS estamos seguros que ha salido del lateral porque el DAS está en el mismo sitio que en el mes de abril un lateral lateral alcista que aquí hubo una escapada pero la escapada no ha prosperado se ha vuelto a meter dentro del lateral otra vez ¿dónde está esa fuerza que dicen que tenía la bolsa europea comparada con Estados Unidos? porque yo no la veo al menos no en el DAX alemán al menos no en el DAX alemán cuidado cuidado porque si pierde este nivel pierde la media de 100 y sobre todo pierde otra cosa que no sé por qué el software no me lo dibuja porque está más claro que el agua así que lo voy a dibujar yo porque si pierde ese nivel pierde además la directriz alcista que le ha guiado durante todo el año con lo cual como pierda esto lo normal es que acabe en la media de 200 así que vamos a andarnos con ojo el EUROSTOX 50 tiene un gráfico mejor pero corre peligro de que esté marcando un doble techo ahí no me gusta nada de momento este se ha parado la media de 50 cuidado si no se para ahí media de 100 si no se parará ya la media de 100 sí que nos tenemos que andar con ojo porque las cosas se pondrían feas y el que está lamentable es el IBEX el IBEX está fatal el IBEX ha perdido la media de 50 y de 100 y como no se meta rápidamente por encima del 8.880 se va aquí a 8.500 a la media de 200 un nivel ya bastante más difícil de pasar pero está mal a mí el miedo que me da es que tras todas estas subidas que esté iniciando ya un conteo a la baja y que esto sea 1 que esto sea 2 si esto es 1 y esto es 2 el 3 que nunca puede ser la más corta te lleva aquí a 8.000 más o menos ya veremos pero peligro peligro en el SP500 ya lo hemos dicho este es el que más hay que vigilar ha fallado en la resistencia a 4.550 los cuantitativos ya nos advirtieron que será un nivel muy difícil y ahora lo más normal es que se vaya aquí a la media de 50 y ahí se la juegue imagínense todos los que hay ahí esperando más que los que bailaron en Belén como siempre se ha parado ahí a lo largo del año el peligro de esto es que todo el mundo ya cree que esto es un cajero automático que el SP500 llega a la media 50 compras y ganar dinero cuando todo el mundo se da cuenta de que algo está muy claro de que siempre funciona en alguna de estas va a fallar no sé cuál si funciona pues nada se parará en la media de 500 y volverá a rebotar lo ha hecho 50.000 veces este año no sería ninguna sorpresa si falla si esta vez falla y empiezan los particulares a preocuparse el siguiente nivel en que nos tenemos que fijar clarísimo es este ese es un nivel de compra más atractivo ya 4.300 y ya veremos qué pasa la media de 100 funcionó muy bien en las ocasiones en que la media de 50 no contuvo la caída aquí aquí y aquí este nivel es muy importante y puede ser atractivo por encima de 4.550 no tiene mucha pinta que vaya a hacer eso pues nada la siguiente resistencia estaría en el techo del canal alcista en 4.650 sin mayor novedad el Nasdaq empieza ya a acercarse a niveles interesantes super soporte donde yo creo que va a entrar ahí 100 y la madre pero bueno pero más que los que bailaron en Belén como decía antes este 15.175 encima reforzado por la media de 50 super soporte super soporte a vigilar por encima de 15.700 lo normal es que se vaya a 16.000 el Russell de pequeñas compañías ya advertimos que estaba no me gustaba mucho porque estaba llegando a la zona de grandes resistencias del canal lateral pues al final bueno ni siquiera apurado el llegar hasta el extremo del canal lateral está bajando yo ya no me fío de la media de 200 porque ya sería el tercer intento en poco tiempo cuidado que la puede perder e irse al suelo del canal lateral que está en 2115 las pequeñas compañías nos dan una demostración práctica de que eso de que la bolsa está subiendo mucho está subiendo determinados índices pero como vemos el DAX al final en el mismo nivel que en abril estos en el mismo nivel que en febrero China cayendo en fin hay que matizar hay que matizar y no generalizar el oro mi decepción perpetua ya saben que hace ya varios meses que me salí y no pienso entrar ha vuelto a fracasar esta semana la media de 200 acaba de certificar el fracaso no puede con esa media de 200 y el petróleo pues ojo porque se está parando en el techo del canal bajista se está parando en el techo del canal bajista y no es muy tranquilizador eso que digamos precisamente la cesta en materias primas por último materias primas en este proceso inflacionista pues son muy interesantes están percutiendo contra el techo de este canal lateral lateral alcista si rompe esta resistencia va a salir volando y más con las perspectivas inflacionistas que hay por todos los sitios el aluminio ha estado toda la toda la semana tocando máximos de 13 años no sólo por el proceso inflacionista de escasez de cuellos de botella y de todo sino también por el golpe de estado de Guinea que es uno de los principales productores mundiales de Bausita que es el mineral del cual pues se extrae se extrae aluminio bien pues pasamos ya por último a las señales del sistema elemental este que ya saben el elemental pero que a mí me gusta ya saben que pedile milagros no es el descubrimiento de la sopa de ajo ni el black box ni nada de todo eso empezamos por el DAX bueno pues se acaba de activar señal posiblemente bajista dos bolas rojas dos bolas rojas si ahora pierde este mínimo dándole un poco más de margen pues los largos que dio aquí que parecía que eran prometedores porque estaba rompiendo el canal lateral al alza pues había que cerrarlos con pérdida no siempre sale bien esto es un sistema muy sencillo y falla mucho pero la clave del sistema no es tanto acertar mucho no es ese su objetivo sino que cuando haya un grandísimo movimiento pillarlo entero de abajo arriba cosa que psicológicamente es muy difícil pero así pues es es más fácil bueno pues si ya se perdiera este mínimo dándole un buen filtro el DAX durante la semana que viene nos daría cierre nada más que cierre no apertura de cortos porque yo en bolsa no recomiendo los cortos ya lo saben el sistema lo tengo matizado que no recomiendo los cortos Eurostops 50 aún no llega a la zona de peligro este sigue largo y tendría que activar de orbolitas rojas y perder el mínimo para cerrar la posición de momento sigue en la posición larga que abrió pues más o menos en este nivel aquí hubo dos bolitas rojas pero como no se perdió el mínimo pues aquí no ha pasado nada el IBEX pues pues ha dado señal de salida si no la había dado ya la había dado ya la semana anterior ya dos bolitas rojas y perdió mínimo y por si hubiera alguna duda ha vuelto a dar dos bolitas rojas y ha perdido el mínimo por mucho así que aquí según el sistema hay que estar cerrados no cortos porque además de ir contra la media de 200 en bolsa yo no recomiendo los cortos el que quiera abrir cortos los puede abrir pero a favor de media y la media está en contra salvo que esté muy lejos que eso también ayudaría entonces por resumirles un poco la cosa porque hay gente que me pide que por favor que aclare más las señales porque yo las veo muy fáciles pero a ver el sistema puede abrir largos o cortos indistintamente pero cuando la media de 200 esté a favor es decir lo que se recomienda es abrir los largos por encima de la media de 200 y abrir los cortos solo por debajo de la media de 200 si te da la señal fuera pues lo dejas estar y a otro a otro producto pero hay una excepción que se puede hacer que es que si te da como aquí por ejemplo si esto no fuera bolsa que yo no quiero abrir cortos en bolsa si te da la señal de cortos lejísimos de la media de 200 muy muy lejos se puede tomar con las debidas precauciones a lo mejor con menos dinero o algo de esto pero se podría tomar ¿vale? pero no cuando está cerca de la media de 200 en caso de duda lo mejor es no complicarse la vida y entrar solo a favor de media y además en bolsa a mí no me gusta entrar corto pero esto es una manía personal sigamos el euro pues nada dos bolitas verdes y esto pues el que estaba corto se tendría que haber cerrado y no ha habido variación durante la semana y se tendría que haber cerrado porque estaba la media de 200 relativamente cerca y vas contra la media de 200 luego esta señal que dio ya hace unos días era solo de cierre y ahora pues hay que estar cerrado el boom alemán pues aquí dio señal corta cortísima ya hace mucho tiempo tengo mil dudas sobre la distancia que había contra la media de 200 yo no habría entrado a pesar de que ha salido bien yo no habría entrado seguramente pero bueno se podría haber entrado técnicamente hablando se podría haber entrado porque estaba relativamente yo no hubiera entrado el caso es que sigue en señal negativa por encima de la media va contra la media pues ya está habría que esperar dos bolitas verdes para tomar una posición de momento no hay nada que hacer bono americano 10 años idem me remito a lo dicho anteriormente SP500 pues aún no ha activado las bolitas rojas este lleva largo desde muy abajo ya lo saben te viene desde hace muchísimo tiempo largo una fortuna y ojo ya aún no han salido las bolitas rojas pero si durante la semana tuviéramos dos bolitas rojas y se perdiera el mínimo de las dos velas donde haya bolitas rojas hay que cerrar habría que cerrar te ha ganado muchísimo este habría que cerrar el Nasdaq idem eadem idem lleva mucho ganado también luego si aparecen dos bolitas rojas y se pierde el mínimo habría que cerrar el oro nada de nada no hay señal no hay nada petróleo pues tenemos a lo largo de la semana se podría haber activado una señal de compra que al final no se ha confirmado pero que está ahí una y dos nos cogemos el máximo de las dos velas donde estaban las primeras bolitas verdes el máximo sería este y dándole un poco de margen por arriba hay que darle un margen amplio no seamos rácanos pues dándole un poco de margen si se mueve por esos niveles sería señal de compra ¿hasta cuándo se mantiene la señal de compra activa? pues mientras no aparezca una bolita roja que resetea todo seguimos seguimos con la señal en vigor con el stock puesto eso sería la la idea y esto no es la pulga de Benito pero a veces falla pero fíjense como si le dejamos las dos velitas y el margen del máximo como nos ahorramos muchas señales falsas como esta primera bolita verde segunda bolita verde si nos esperamos a que rompa el máximo con un poquito de margen no nos habría pillado en este renuncio vale pues ya está creo que he intentado profundizar un poco más en cómo se calcula el sistema para que puedan tener ustedes un poquito más de ayuda y vamos a terminar en los 6 o 7 minutos que nos quedan para la hora y media que ya saben que es mi objetivo máximo ya quedan atrás aquellos vídeos de 2 horas y media que llegué a meterles que pesado que soy vamos a darle un vistazo rapidito a Harnet vale tenemos que el indicador Bullenberg ha bajado uy este no es el de esta semana perdón este es de la semana pasada un momentito vale ahora sí tenemos que el indicador Bullenberg ha subido de 5,4 donde estaba la semana anterior a 5,8 5,4 a 5,8 está en una zona que no nos dice nada con este indicador ahora mismo no nos sirve de mucho los flujos durante la semana atención 15.200 millones de dólares a cash el mayor en 5 semanas la mano fuerte se vuelve a la cueva mientras los particulares compran 12.700 millones de entradas en acciones 12.600 millones en bonos y salidas de 200 millones desde oro las mayores entradas en emergentes de deuda emergente en 9 semanas y las mayores entradas en rates ya saben que estos son los que compran inmuebles y los alquilan desde septiembre del 2019 claro es que los rates son el mejor sector del año del SP500 se ha subido mucho yo ahí tengo bastantes posiciones y me estoy las he rebajado ya sobre las que tenía que tener porque lo veía demasiado alto pero aún mantengo cosas ya me estoy mirando de reojo porque está muy alto y hay cierto peligro ventas en financieros 2.000 millones a tener en cuenta los particulares a lo suyo como una moto 65,3% de su cartera en bolsa nuevos máximos históricos ala ahí queda dicho quien está comprando en este mercado ya han visto quien estaba vendiendo perfectamente por otros motivos en cuanto a su visión del H2 es decir del segundo semestre recuerden que H1, H2 son los semestres para en inglés bueno pues macro para atrás en caída es decir el crecimiento en caída la inflación más alta los bancos centrales poniéndose duros el crecimiento débil total esta inflación lo que él siempre ha estado advirtiendo por folio óptimo H2 barra de largos de inflación o sea barra barra libre en el segundo semestre de largos de inflación por ejemplo que que es lo que él cree que le puede favorecer que tipo de cosas cree que le puede favorecer la inflación alta pues a los commodities a los tips que son los bonos protegidos contra la inflación las pequeñas compañías esto puede ser curioso pero luego hace una serie de estudios que parece demostrar que las pequeñas compañías se comportan mejor con la inflación alta bancos Japón curiosamente está recomendando Japón no sé por qué y largos de calidad o sea largos de inflación y largos de calidad como por ejemplo cash más calidad que el cash no hay nada debe pensar Harnet y defensivos utilities consumo básico staple es consumo básico consumo hay dos sectores de consumo en el s p500 el staple que es el básico y el discrecional que es el de consumos ya un poco más de lujo largos de cuidados de la salud largos de rates esta es la recomendación que da Harnet ahí simplificada más clarita que el agua aquí hace un repaso de las fases que hubo en el anterior proceso estanflacionista en los anteriores procesos estanflacionistas el del 65 al 68 69 al 73 y 74 a 81 y es muy interesante como muestra cómo se comportaron los sectores en función de las diferentes fases de estos procesos estanflacionistas entonces se lo dejo ahí para que lo puedan parar y lo puedan ver que ya no tengo más tiempo y ahí es donde se ve que las pequeñas compañías en algunos procesos de estos de estanflación lo hicieron muy bien no en todos aquí lo hicieron mal pero en el anterior lo hicieron muy bien y en este otro de hecho fue el sector que más suyo se han fijado que Jarnet no recomienda el sector tecnológico ni de coña como como valor refugio para reflexionar bueno por ahí les he dejado las diferentes fases estanflacionistas que hubo y como él ahí llega a la conclusión de que las pequeñas compañías lo hacen mejor bueno pues nada más ya está bien estamos al filo de la hora y media pues nada agradecerles como siempre su fidelidad no solo ahora sino durante toda la semana tenemos un tráfico muy intenso siempre es una gozada a ver como están ustedes siempre ahí yo se lo agradezco muchísimo y recuerden que todo lo que he dicho es la mera opinión de uno más ni gurús ni gaita ni leches uno más que me equivoco cada vez que hablo como todo el mundo no se fíen mucho ni de mi ni de nadie tomen todos los datos que he dado pues simplemente como una opinión y si les sirve alguno de los datos pues lo pueden incorporar a su análisis que es el único que vale no se fíen de nadie muchísimas gracias les deseo muy buen fin de semana que estén mucho con la familia que es lo más maravilloso que tenemos del mundo los amigos y la familia el resto del mundo pues ya más dudoso pero es muy bonita la familia y los amigos es lo que le llena a uno la vida a cuidarlos mucho que se cuide mucho también ustedes y nos vemos en el vídeo de apertura del lunes a las ocho y media buen fin de semana a las ocho y media